Quiero compartirte el día de hoy algo que he estado analizando mucho y es el vocabulario de la pobreza. La pobreza se ha metido en nuestras conversaciones y nos habla al oído. Hay expresiones que debemos erradicar de por vida, de nuestro vocabulario y entre ellas las que voy a compartir a continuación. Número 1. Poco a poco. Cuando las personas empiezan algo, exclaman, vamos a avanzar poco a poco. La palabra poco significa escaso. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Qué imagen ves cuando escuchas la palabra poco? Pon tu atención en esto. Lo haremos poco a poco versus lo haremos paso a paso. La segunda expresión es más edificante. Construye un cuadro mental de más fuerza. Ahora esta, ¿qué me dicen? Número 2. Necesito. Otra expresión usada con mucha frecuencia es necesito. Esa palabra significa carencia. ¿Qué ves o qué sientes cuando escuchas la palabra necesito? Necesito un trabajo, necesito dinero, necesito mejorar, necesito apoyo, necesito cambiar el lenguaje, necesito, necesito, necesito. Ahora, cambia esto o esta forma de expresarlo y di, quiero dinero, quiero mejorar, quiero apoyo, quiero cambiar. El solo hecho de pronunciar las palabras desde una posición activa, desde una posición de voluntad, ya cambia tus cuadros mentales. Vamos con otra muy, muy, muy especial. Voy a tratar. Otra expresión muy usada es, voy a tratar. Tratar es intentar. Alguien decía, estamos cansados de los tratadistas. Se precisa gente que lo haga. Es tan simple decir, lo haré. Y si no puedo, y si no puedes, o no quieres hacerlo, sencillamente di, no lo haré. El mundo no se viene abajo. El mundo sigue su curso. No pruebes suerte. No lo hagas para ver cómo te va. Así que cada vez que dices, voy a tratar, estás acostumbrando a tu mente a intentar, a negociar. No negocies con tu mente. Dale órdenes. Y la mente, obedecerá. Otra muy común. Vale la pena. Otra expresión que del vocabulario de la pobreza es, vale la pena. Pena es tristeza. Pena es dolor. Pena es angustia. Lo que vas a hacer, no vale la pena. Vale el esfuerzo. Vale la alegría. ¿Qué tal si vamos pensando en que podemos cambiar? Y lo vamos haciendo. Y esta que sí es la que más escucho. En la lucha. ¿En la lucha de qué, por favor? Otra frase típica. En muchas personas es decir, cuando le preguntan cómo estás, dice, aquí en la lucha. ¿No te das cuenta que tu afirmación inconsciente está creando en tu vida la sensación de luchar? Lo cual experimentas día a día sintiendo en realidad que luchas contra muchos para poder conseguir lo que quieres. En lugar de eso, debe crear otra afirmación que recree otro escenario en tu día a día. Por ejemplo, debería responder, excelente, Dios ante todo me está ayudando para salir adelante. Con Dios voy pa' delante. Con Dios voy pa'lante. O cualquier otra afirmación positiva, independientemente de la que sea, pero que sea positiva. Hay que prestarle atención a las palabras. Una palabra es un pensamiento hablado. Un pensamiento es una palabra en silencio. Las palabras crean ideas, crean sensaciones. Lo que escuchas puede determinar lo que sientes. Las palabras crean cuadros mentales. Piensa antes de hablar. Un consejo popular dice, piensa antes de hablar. La verdad, no obstante, es que nadie puede hablar sin pensar. Cuando alguien dice algo sin pensarlo, en realidad lo pensó sin darse cuenta. Fue un proceso que ocurrió en su subconsciente y que pasa inadvertido. Es casi un acto automático. Del mismo modo, que nadie puede dar de lo que no tiene. Nadie puede expresar lo que no piensa. Incluso, el acto de mentir exige un nivel de pensamiento. Las palabras tienen poder porque son escuchadas en la mente, tanto del que las escucha como del que las pronuncia y las convierte en imágenes. Para el caso sexto, avión. La palabra la hemos asociado a una imagen y a una determinada sensación. Por ejemplo, cuando escuchas la palabra avión, lo más probable es que tu mente ve un avión y que incluso lo ve volando. Las palabras crean imágenes y esas figuras mentales amplifican lo que somos. Tienden a acentuar nuestros sentimientos más básicos. Recuerda que las palabras son decretos. Esto está en el libro de los proverbios, escrito por el rey Salomón. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Aunque otra traducción dice, quien habla del bien, del bien se nutre. Cuando escuchas con detenimiento el vocabulario de la mayoría de personas, lo que encontrarás son palabras de escasez. Al ser pronunciadas constantemente, esas palabras son sencillas o semillas de pobreza. Por ejemplo, ojalá. Vamos a ver. Hay que probar suerte. Dios quiera o Dios proveerá. Eso es pobreza mental. Pobreza en el vocabulario. Cambia la manera de expresar tus palabras, pues ellas son decretos y tu vida cambiará. Dicen las escrituras, de la abundancia del corazón, habla la boca.